Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 17 horas con 30 minutos, del día 2 de febrero del año 2023 se ha inicio la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto. Ciudadanos, Miguel Ángel Esquibias Esquibias. María Dolores Aceves González. Rigoberto González Gutiérrez. Karina González Pérez. Óscar Onelas Martín. Beatriz Plasencia Ramírez. Arturo Pérez Martínez. Irma Yolanda García Gómez. José Mario Ññiguez Franco. Mireya Franco Barba. Gerardo Pérez Martínez. Ramón González González. Francisco Javier Aceves Aldrete. Rosa Adriana Reynoso Valera. Susana Jaime Mercado. Julián Arlet Mareada Alvarado Alvarado. Presente. Informar que se tienen unos oficios de parte del ciudadano síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez y de las ciudadanas regidoras Mireya Franco Barba y Susana Jaime Mercado, donde solicitan se les justifique si una asistencia a esta sesión por cuestiones personales. Informo, presidente, que se encuentran 13 de 16 ediles, por lo tanto hay quórum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y valiosos acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente, como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 19 de enero del 2023. Punto número cuatro, lectura, turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Dictamen A es de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que se autorice continuar con el apoyo mensual por la cantidad de dos mil setecientos pesos moneda nacional para el pago de renta del inmueble donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, con domicilio Ávila Camacho, número cuatro veintiocho, en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen correspondiente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita se apruebe continuar con el apoyo para el pago de renta de los planteles educativos que se describen en el dictamen adjunto. Asimismo, se autoricen los demás puntos del mismo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que se apruebe la celebración de los contratos de prestación de servicios entre este municipio y algunos médicos especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, de acuerdo al dictamen respectivo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, para que se autorice la firma del convenio de coordinación, que celebran por una parte el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con el objeto de llevar a cabo el programa de actividades en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios forestales 2023. Esto de conformidad al dictamen respectivo, de igual manera se autoricen los demás puntos ahí señalados. Inciso E, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita se autorice la conformación del Comité de Feria Tepabril 2023, quedando como se propone en el dictamen adjunto. Asimismo, se autoricen los demás puntos del mismo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, para que se autorice la propuesta artística para contratar al grupo conocido como Río Roma, quienes se presentarán en la variedad dentro del certamen Señorita Tepatitlán 2023, el próximo 1 de abril del año en curso, tal como se especifica en el dictamen respectivo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita se autorice facultar al Comité de Adquisiciones de este municipio, para que inicie el proceso de licitación pública para la contratación de los juegos mecánicos que se instalarán dentro del núcleo de la feria, en el marco de la Feria Tepabril 2023, de conformidad a las bases que se anexan al presente, de conformidad al dictamen adjunto. Inciso H, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, para que se autorice el costo total de la renta de los espacios para puestos de comida y expositores en el núcleo de la feria durante la Feria Tepabril 2023, tal como se especifica en el dictamen respectivo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita se aprueben los costos en la renta de los bares y terrazas en el núcleo de la Feria Tepabril 2023, de acuerdo a lo establecido en el respectivo dictamen. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice otorgar de tres y seis meses sin intereses en el pago de impuesto predial a los contribuyentes con dos años o más de morosidad, que realicen el pago con tarjeta de crédito de la institución bancaria BBVA México S.A. Inciso K, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023, de 703 millones 251 mil 923 pesos con tres centavos moneda nacional, a 716 millones 186 mil 352 pesos con 05 centavos moneda nacional, conforme a la tabla que se especifica en el dictamen respectivo. Inciso L, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, para que se autorice la ampliación presupuestal de la partida 382 gastos de orden social y cultural del proyecto 156 Feria Tepabril 2023, la 10 mil 123 recursos fiscales por la cantidad de 12 millones 934 mil 429 pesos con 02 centavos moneda nacional, conforme a los documentos que se adjuntan al presente dictamen. Inciso M, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita se autorice otorgar la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario, en el Palenque, dentro del marco de la Feria Tepabril 2023 y 2024, a la empresa denominada Desarrolladora de Proyectos Carlos S.A. de CB, de conformidad con las bases y requisitos que se describen en la convocatoria respectiva. Así mismo, se autoricen los puntos especificados en el dictamen respectivo. Punto 6 son varios, de los cuales hay tres. El primero, solicitud de la fracción del Partido de Acción Nacional, por parte del ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, quien presenta un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y Nomenclatura. El punto 2 de varios, solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, por parte del ciudadano regidor Gerardo Pérez Martínez, quien presenta un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Y punto 3 de varios, solicitud de la fracción del Partido de Acción Nacional, independiente por parte del ciudadano regidor Ramón González González, quien presenta un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Está a consideración el orden del día, regidores. Sin ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Gracias, regidores. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 3. Por lo que les pregunto, si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 19 de enero del año 2023, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Gracias, regidores. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Sin ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta. Gracias, regidores. Se aprueba por unanimidad. A continuación, seguimos con el punto que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que les solicito al secretario general de lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente. Inciso A, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que, primero, se autorice continuar con el apoyo mensual por la cantidad de 2.700 pesos de moneda nacional para el pago de renta del inmueble donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, con domicilio Ávila Camacho, número 428, en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, dicho apoyo es retroactivo al 1 de enero del año 2023 y hasta el 31 de diciembre del mismo año. El gasto se ejercerá del proyecto Apoyo a Instituciones Educativas, de la partida 445, Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro. Tercero, asimismo se autorice la elaboración de un contrato de arrendamiento a nombre del ciudadano José Refugio Franco González, propietario de dicha finca con domicilio Ávila Camacho número 428 de esta ciudad, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023. Cuarto, se faculte a los representantes del Gobierno Municipal, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente, síndico, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para que suscriban el contrato de arrendamiento respectivo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Karina González Pérez, presidenta de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, tiene el uso de la voz. Con su permiso, muy buenas tardes. Este punto es para solicitar que se siga apoyando a la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, como se está bien haciendo desde el año anterior, dándoles una aportación de dos mil setecientos pesos mensuales. El año pasado se le aportaban dos mil quinientos, esta vez solamente aumentó doscientos pesos. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. ¿Alguna pregunta, regidores, o comentario? Sin ninguna observación, les pido que levanten su mano y se dan a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, regidores. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedaría de la siguiente manera. Se autoriza a continuar con el apoyo mensual por la cantidad de dos mil setecientos pesos para el pago de la renta del inmueble donde se encuentra ubicada la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos en esta ciudad. Asimismo, se utilizan los demás puntos del dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso B, por favor. Con gusto, presidente. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita, primero, se apruebe continuar con el apoyo para el pago de renta de los siguientes planteles educativos ubicados en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morales, Jalisco. El primero es preescolar, Luis Gonzaga Urbina, turno matutino, conocido La Loma, son seiscientos cincuenta pesos mensuales, son veinte alumnos. El segundo es primaria Benito Juárez, conocido Los Sauces, son mil pesos mensuales y este tiene diecisiete alumnos. Segundo, dicho apoyo es retroactivo del primero de enero del año dos mil veintitrés y hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año. El gasto se ejercerá del proyecto apoyo a instituciones educativas de la partida cuatro cuarenta y tres ayudas sociales a instituciones de enseñanza. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Caena González Pérez, presidenta de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Tiene el uso de la voz. Gracias, con su permiso. De la misma manera que el punto anterior es para dar continuidad y seguimiento para el apoyo del pago de la mensualidad a estas dos escuelas ya antes mencionadas, quedando de la misma cantidad que ya se venía pagando. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. ¿Alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedaría de la siguiente manera. Se aprueba a continuar con el apoyo para el pago de renta de planteles educativos que se describen en el dictamen adjunto. Asimismo, se autorizan los demás puntos en el mismo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso C, por favor. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, donde solicita, primero, se apruebe la celebración de contratos de prestación de servicios entre el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, y médicos especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales, con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023, siendo estos los siguientes. Montalvo González Francisco de Jesús, rehabilitación, es la especialidad. Asencio López Olga, laboratorio. Asencio González Héctor Manuel, traumatología. Jaso Gutiérrez Alfonso, otorrinolaringólogo. Flores Valencia Juan Manuel, urólogo. García Laguna María de la Luz, ginecología. Alcalá de Loza Rodolfo, angiólogo. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González, Atanasio Ramírez Torres, en su calidad de presidente municipal, síndico municipal, secretario general, y encargado de la hacienda municipal y tesorero, respectivamente, para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor José Mario Íñiguez Franco, presidente de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Tiene el uso de la voz. Buena tarde, presidente. En este punto es para que se aprueben los contratos de prestación de servicios entre el municipio y los médicos especialistas que colaboran con servicios médicos. Y la vigencia es el 1 de enero al 31 de diciembre del presente año. Y así también comentarles que 6 de los 7 son solamente renovaciones. Ya venían trabajando con el ayuntamiento anteriormente. Uno de ellos, Alfonso Gutiérrez Caso, es el único que es nuevo y es otorrino. Y entre las especialidades son rehabilitación física, como ya lo dijeron, laboratorio, traumatólogo, urólogo, ginecólogo y angiólogo. Es cuanto, presidente. Gracias. Regidor, ¿alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, regidores. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la celebración de contratos de prestación de servicios entre el municipio y algunos médicos especialistas que colaboran con la Jefatura de Servicios Médicos Municipales de acuerdo al dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario de lectura al punto que corresponde al inciso D, por favor. Con gusto, presidente. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable para que, primero, se autorice la firma del convenio de coordinación que celebran por una parte el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, y el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, con el objeto de llevar a cabo el programa de actividades en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios forestales 2023, con una vigencia del 16 de marzo al 15 de junio del año 2023. Segundo, se autorice la contratación de la Brigada contra Incendios Forestales 2023, integrada por un coordinador de brigada, con un sueldo mensual de 7.366.51 pesos, y 12 brigadistas con un sueldo mensual de 6.604 pesos con 46 centavos moneda nacional. Asimismo, se autorice un aumento del 6% equivalente al aumento que se autorizó para los empleados del municipio de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, para el año 2023. Tercero, dicha cantidad se tomará del proyecto 18 compromisos económicos empleados supernumerarios. Cuarto, se faculta a los representantes del municipio de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González, y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general, y encargado de la hacienda municipal y tesorería, respectivamente, para que firmen dicho instrumento jurídico. Es cuanto, presidente. Gracias. Secretario, adelante, ciudadana regidora Beatriz Plasencia Ramírez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable, tiene el uso de la voz. Buenas tardes, con su permiso, presidente. Pues, en este punto, pedimos la autorización para la firma del convenio entre SEMADET y el municipio. Uno de los puntos importantes de este convenio es que las cantidades que nos mencionaron, para el sueldo de la brigada es el del año pasado. Aquí lo que se está pidiendo autorización es para que nos ayuden a autorizar el 6% que se autorizó, el equivalente, el aumento que se autorizó en los demás empleados del ayuntamiento. platicando con el oficial mayor, me dijo que se tenía considerado el aumento, pero que no había quedado establecido, pero, por lo tanto, aquí se pide la autorización para ello. Y, este, pues, yo creo, y aparte, ellos nos piden en el convenio, este, que el municipio cuente con un vehículo, ya lo tenemos contemplado, ya lo tenemos disponible. Es el, es un vehículo silberado, con el número económico 305, que nos proporcionó el jefe de gabinete, los datos nos los proporcionó el jefe de gabinete, con el que vamos a disponer. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Y aprovechando el punto, regidores, me gustaría darle la bienvenida al ingeniero Alfonso René Ramos Villarreal, que se encuentra presente, como nuevo jefe de ecología del municipio de Tepatitlá. René, bienvenido. Gracias. Y, de igual forma, me gustaría hacerle uso de la voz, si están de acuerdo, para que nos dé un contexto, dado que es bien sabido que tiene bastante conocimiento el ingeniero en el área. De este lado, ¿hay espacio? Si nos acompaña, por favor, bienvenido. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, ingeniero. Bueno, gracias. Comentar que es un lugar familiar para mí, desde hace varios años, así como referente. Siendo, en resumen, tengo, varios me conocen ya, 12 años en temas de medio ambiente dentro del ayuntamiento de Tepatitlán y tres años en Arandas, también en la dirección de ecología, como referente, pues, y los últimos años estuve trabajando con el grupo Vidanta en Puerto Vallarta sobre certificación ambiental de instalaciones con instancias como la Semarnat y Conagua. y, bueno, este, este, este es un poquito el contexto y en relación a lo que se maneja ahorita de la brigada de la propuesta, pues, nos ha tocado también estar al frente de esas brigadas también aquí en el municipio y, este, y más o menos conocemos la logística relacionada con el manejo del equipamiento y el personal para, este, priorizar áreas claves para, en el municipio que contienen todavía algo de bosques fragmentados, pero es posible todavía hacer algo al respecto, en relación a a esta propuesta de la, de la brigada. Muchas gracias, ingeniero. Regidores, ¿alguien tiene alguna pregunta, observación? Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, ingeniero, y bienvenido al ayuntamiento. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera, se autoriza la firma del convenio de coordinación que se celebran por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco a través de la SEMA DET y este municipio con el objetivo de llevar a cabo el programa de actividades en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios forestales 2023, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso E. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita primero, se autorice la conformación del Comité de Feria Tepabril 2023, quedando de la siguiente manera, integrantes con derecho a voz y voto, Ciudadanos, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, presidente municipal, José Mario Eñiguez Franco, regidor presidente de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, Karina González Pérez, regidora integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, Óscar Ornelas Martín, regidor integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, Beatriz Plasencia Ramírez, regidora integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, María Dolores Aceves González, regidora integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, Juliana Arleth María del Alvarado Alvarado, regidora integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, Rosa Adriana Reynoso Valera, regidora integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, Susana Jaime Mercado, también regidora integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, Francisco Javier Aceves Aldrete, regidor integrante de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, Irma Yolanda García Gómez, también regidora presidenta del Comité de Adquisiciones, Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, Síndico Municipal. Nota. Sin perjuicio de lo anterior, el Comité de Feria Tepabril podrá integrar comisiones independientes e iniciativas temporales de las diferentes dependencias de este H. Ayuntamiento, siempre y cuando se consideren necesarias para el desarrollo y buen desempeño de la Feria Tepabril 2023. Segundo. Cada uno de los integrantes con derecho a voz y voto podrán nombrar a un suplente a consideración, quien contará con las mismas facultades que el titular, debiendo presentarlo por escrito al Comité de Feria Tepabril 2023 los primeros cinco días hábiles posteriores a partir de la aprobación del presente acuerdo. Tercero. Se autoriza nombrar al Jefe de Festividades y Actividades Cívicas como Coordinador General de la Feria Tepabril 2023, quien fungirá como presidente del Comité y se darán las facultades necesarias a efecto de que gestione con terceros los actos requeridos que determine este Comité, a fin de poder planear, organizar y ejecutar la Feria Tepabril 2023, mismos que estarán bajo la supervisión y autorización previa del Comité de Feria Tepabril 2023. Cuarto. Se autoriza nombrar a la directora de Relaciones Públicas como secretario técnico del Comité de Feria Tepabril 2023, quien fungirá también como órgano auxiliar de dicho comité. Quinto. El Comité de la Feria Tepabril 2023 tendrá todas las facultades para aprobar, en conjunto con los representantes autorizados por este municipio, los acuerdos necesarios para la planeación, organización y elaboración y ejecución de la Feria Tepabril 2023. Sexto. El Comité de la Feria Tepabril 2023 conocerá de todos los asuntos y acuerdos, así como todo lo relacionado con los trámites que se requieran para la realización de la Feria Tepabril 2023 y, en su caso, hará del conocimiento o solicitará al Pleno del Ayuntamiento y o al Comité de Adquisiciones lo que se requiera autorizar para la ejecución de la Feria Tepabril 2023 y que éste fuera del alcance del Comité de la Feria. Séptimo. Los contratos y convenios necesarios para la elaboración y ejecución de la Feria 2023 se elaborarán a través de la Sindicatura Municipal, una vez que se hayan cumplido los requisitos necesarios para su elaboración y con previa autorización del Comité. Octavo. Las compras que sean necesarias para la ejecución de la Feria Tepabril 2023 deberán llevarse a cabo por medio del Comité de Adquisiciones de conformidad a las leyes y reglamentos aplicables en la materia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor José Mario Ññiguez Franco, presidente de la Comisión de Espectáculos y Festividades y Indicación del Uso de la Voz. Buenas tardes, presidente, compañeros regidores. Bien, esta es la conformación, se está poniendo a prueba la conformación del Comité de la Feria Tepabril 2023. Como lo pudieron apreciar en la lectura de nuestro secretario, el comité queda integrado por todos los regidores de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, al igual que presidente municipal. Así también como se agregó a la ciudadana y regidora Irma Yolanda García Gómez, expresidenta del Comité de Adquisiciones, para darle agilidad y que pueda analizar junto con nosotros las compras de la feria. De igual manera, en el comité tenemos ya dos regidoras que son parte de la Comisión de Festividades, que una de ellas es la regidora Beatriz y la regidora Susana, que ahorita no está, que están en el de requisiciones también para darle agilidad al tema de las compras. También se integró al síndico municipal, Rigoberto González, para que éste nos esté apoyando también en los temas jurídicos, contratos, convenios, etc. Así también se pretende crear en la primera sesión del comité varias mesas de trabajo ya muy establecidas, con el fin, perdón, de ejecutar y de operar de manera mucho más ágil y eficaz la Feria Tepabril 2023. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Yo tengo una observación, regidor, en el punto segundo. Menciona que cada uno de los integrantes con derecho a voz y voto podrá nombrar a un suplente a consideración. Yo creo que hay que especificar un suplente integrante de la Comisión de Festividades o del Ayuntamiento, ¿no? Es correcto. Si está nombrada por cursos regidores, no menciona esa parte. Cada uno de los integrantes con derecho a voz y voto podrá nombrar a un suplente a consideración, pero que sea regidor. Sí, que sea de parte de los regidores. Integrante del Ayuntamiento. Integrante del Ayuntamiento. Sería cada uno de los integrantes con derecho a voz y voto podrá nombrar a un suplente a consideración integrante del Ayuntamiento, quien contará con las mismas facultades. Es correcto. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene algún comentario, regidores? Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes a todas y a todos. Yo tengo nada más una observación que incluso lo había comentado con el regidor Mario. Yo creo que por un tema de orden o de aspecto jurídico, ya dirán los abogados, necesitamos hacer el cierre y conclusión de los trabajos del comité de la Feria Tepabril 2022. O sea, después de la feria ya no volvimos a sesionar. Entonces, a mí me gustaría que se hiciera una presentación o una evaluación de los resultados, se hiciera el cierre del comité y se desintegrara el comité de la Feria Tepabril. O sea, no me parece lógico abrir comités, comités, comités y no se va generando el cierre, ¿no? O sea, no hay ningún término jurídico para decir hasta aquí llegó este comité. Aunque entendamos o supongamos que ya pasó al 2023, pues el comité sigue vigente porque se autorizó por acuerdo de ayuntamiento, ¿no? Entonces, yo creo que se debe de presentar bien los resultados de qué sucedió dentro del comité, se haga la evaluación y se proceda a través de la propuesta del mismo comité, pues al cierre de ese comité. O sea, vamos a nombrar otro comité, pero el otro va a seguir, ese acuerdo de ayuntamiento, pues, ¿no? Va a seguir vigente. Eso es lo que a mi sentido común me dice, ¿no? Gracias. Gracias, regidor. Adelante, regidor, Mario. Claro que sí, regidor, si lo vea bien, en la primera sesión del próximo comité de Feria iniciamos con el cierre del anterior comité. ¿Le parece? Sí, ese acuerdo de ayuntamiento. Gracias, regidor. Adelante, regidor, Ramón. Gracias, presidente, compañeras, compañeros regidores. Bueno, yo creo que es claro, aquí nos dice que son integrantes con derecho a voz y voto, toda esa lista. Aparte de esto, ¿hay un comité ampliado en el que entran algunas otras dependencias? ¿Cómo se maneja nada más? Sí, de hecho, precisamente por eso nombré lo de las mesas de trabajo, en donde ya van a entrar las demás dependencias que se tengan injerencia en los temas para ejecutar y operar la feria. Estamos hablando del caso de Ivalidad, Seguridad Pública, Articultura, Fomento Deportivo, etcétera. Pero sí tenemos ya contemplado ese tema, regidor. Gracias, muy amable. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación? Si no hay ninguna otra observación, les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, regidores. Abstenciones. ¿En contra? Gracias, se aprueba por 12 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la conformación del Comité de Feria Tepabril 2023, quedando como se propone en el dictamen adjunto. Asimismo, se autorizan los demás puntos en el mismo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F, por favor. Con gusto, presidente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que, primero, se autorice la propuesta artística para contratar al grupo conocido como Río Roma, quienes se presentarán en la variedad dentro del certamen Señorita Tepabril-Tepatitlán 2023, en el próximo 01 de abril del año en curso. Segundo, asimismo, se autorice erogar la cantidad de un millón 682 mil pesos moneda nacional, ya iba incluido de la partida 382 gastos de orden social y cultural proveniente del proyecto 156 de la Jefatura de Festividades Feria Tepabril-Señorita Tepatitlán y Niña Tepabril 2023. Tercero, se faculte a los representantes del Gobierno Municipal, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del contrato que se requiera con motivo de la autorización del instrumento jurídico correspondiente. Es cuanto, Presidente. Gracias, Secretario. Adelante, ciudadano regidor José Mario Línguez Franco, Presidente de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas sin el uso de la voz. Muchas gracias, Presidente. Bueno, el punto es para autorizar la propuesta artística para el certamen Señorita Tepabril 2023 para el próximo 1 de abril del presente año. Asimismo, para que se autorice a erogar el costo del mismo y se faculte a los representantes legales para la firma de los instrumentos. Básicamente es el punto. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna observación o pregunta, regidores? Entonces, pide la palabra al regidor Ramón, después el regidor Francisco. Gracias, Presidente. Compañeras, compañeros. Bueno, yo en lo personal, creo que ya había manifestado en alguna ocasión, creo que estos eventos, este tipo de eventos, no debiera organizarlos el municipio. Yo creo que debemos trabajar para que sean particulares quienes intervengan ahí, ¿no? Entonces, ahí también yo, pues, por lo mismo, no estaría de acuerdo en que el ayuntamiento estuviera erogando esa cantidad. Son más de un millón seiscientos ochenta y dos mil pesos que creo que, digo, de seguro ahorita comentarán que esto se va a recaudar, ¿verdad? O hasta nos va a dar más. Pero, repito, creo que deben ser particulares los que se dediquen a hacer este tipo de eventos sociales y no el ayuntamiento. Y de antemano, después de mi comentario, pues, mi voto en este sentido sería una abstención por esas razones que he manifestado. Gracias. Gracias. Regidor Ramón, adelante. Regidor Francisco. Buenas tardes nuevamente. Pues, yo, digo, estoy de acuerdo con el licenciado Ramón. En primera parte, desde hace tiempo, como fracción del Partido Gamos, nos hemos opuesto a que se le invierta dinero público a los certámenes de belleza, ¿no? Considero también que ya no es momento, además de que está la discusión de la modificación de la ley para prevenir este tipo de violencias. Y la otra es de que, pues, sí, son 600 mil pesos más en el artista comparado con el año pasado, lo que es un total de 1.600.000. Pero aún más grave, y por el motivo que también estaré votando en contra, es que estamos autorizando erogar dinero que no existe en la partida. O sea, en la ficha que se describe ahí y en el proyecto, nada más hay 100 mil pesos. Tengo entendido. No se ha hecho un incremento ni nada. O sea, hoy estaríamos, en estos instantes estaríamos votando sin tener fondos. Estaríamos aprobando hacer un gasto sin tener fondos, ¿no? Que creo que también es, pues, no está en nuestras facultades. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene algún otro comentario, regidores? Si no hay ningún otro comentario, les pido que le manden su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, regidores. ¿Abstenciones? Gracias. ¿En contra? Gracias, regidores. Se aprueba el punto por 11 votos a favor, una abstención y un voto en contra. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la propuesta artística para el contrato del grupo conocido como Río Roma, quienes se presentarán en la variedad dentro del certamen Señorita Tepatlan 2023, el próximo 1 de abril del año en curso, tal y como se especifica en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G, por favor. Con gusto, presidente. Inciso G, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita, primero, se autorice facultar al Comité de Adquisiciones de este municipio para que inicie el proceso de licitación pública para la contratación de los juegos mecánicos que se instalarán dentro del núcleo de la feria en el marco de la Feria Tepabril 2023, del domingo 16 de abril al domingo 7 de mayo del año en curso, esto de conformidad a las bases que se anexan al presente. Segundo, asimismo, se apruebe erogar la cantidad de hasta 2 millones 50 mil pesos monedas nacional, IVA incluido, del proyecto número 156, Feria Tepabril, Señorita Tepatitlán y Niña Tepabril 2023, de la partida 382, gastos de orden social y cultural. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor, José Mario Ñinguez Franco, presidente de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas sin el uso de la voz. Buenas tardes, soy otra vez. Bueno, este punto básicamente es para darle las facultades al Comité de Adquisiciones para que inicie el proceso en tiempo y forma de la licitación de los Juegos Mecánicos y así aprobar y erogar los 2 millones 50 mil pesos y esta cantidad se está tomando de referencia el costo de los Juegos Mecánicos de la Feria Anterior. ¿De acuerdo? También por ahí están las bases en sus legajos para las... lo que vienen siendo las bases para los Juegos Mecánicos de este 2023 y se lleve a cabo la licitación. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Regidor, adelante. Regidor Ramón. Gracias. Bueno, a lo mejor no me queda muy claro, por eso tomo la palabra, en el primer punto se autoriza facultar al Comité para el proceso de licitación y no me queda claro el segundo punto, los 2 millones 50 mil para qué son. para que estén en el... ¿cómo se llama? en el proyecto y en el... en el Comité de Licitaciones sea más o menos este el precio que lleguen los Juegos Mecánicos. ¿El techo? No, el techo presupuestal es correcto. O sea, pero ¿se les va a pagar a los Juegos o...? Es para que se abra la licitación. Es el techo presupuestal para la licitación de los Juegos Mecánicos. Vamos a contratar eso. Gracias. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna otra observación voluntaria? Adelante, regidor Francisco. Yo, este... Buenas tardes nuevamente. De igual manera estaría en contra de este punto porque la partida que se menciona aquí y la ficha que se menciona nada más tiene 100 mil pesos de presupuesto. No tiene el presupuesto suficiente, entonces estaríamos contraviniendo dar una suficiencia presupuestal para un proceso en el que no se ha autorizado el incremento. ¿Cuánto? Gracias, regidor. Dentro de los puntos del orden del día se encuentra el punto que da la suficiencia presupuestal para los puntos presentados que igual a lo largo de la sesión de ayuntamiento cuando se dictamine estarán todos los puntos completos punto por punto. ¿Alguien tiene alguna otra observación o comentario? Si no hay más comentarios les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Gracias. Se aprueba por 11 votos a favor, una abstención y un voto en contra. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza facultar al Comité de Adquisiciones de este municipio para que inicie el proceso de licitación pública para la contratación de los juegos mecánicos que se instalarán dentro del núcleo de feria del marco de la Feria Tepabril 2023 de conformidad a las bases que se anexan al dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al Secretario General de lectura el punto que corresponde al inciso H. Con gusto, Presidente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que se autorice el costo total de la renta de los espacios para puestos de comida y expositores en el núcleo de la feria durante la Feria Tepabril 2023 que se llevará a cabo del domingo 16 de abril al domingo 07 de mayo del año del presente año. Ahí en su legajo tiene la gráfica lo que cuesta cada uno el pabellón gastronómico de 12.10 metros cuadrados a un costado del palenque o a negociar la ubicación 40 mil pesos. Zona comercial esplanada local esplanada local 5.5 metros 11 mil pesos esplanada área libre metro cuadrado 4 mil pesos es cuanto, Presidente. Gracias. Secretario, adelante, ciudadano regidor José María Líguez Franco presidente de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas en los Sólamos. Muchas gracias, Presidente. En este inciso únicamente es autorizar el costo de la renta de los espacios para los puestos de comida y para los expositores del núcleo de feria del domingo 16 de abril al domingo 7 de mayo el pabellón gastronómico básicamente es del palenque un poquitito hacia adelante toda esa parte donde estaba la comida también el año el año pasado única y exclusivamente es para comida por eso llama pabellón gastronómico evidentemente la explanada local es en cuanto se pasa en frente de donde está donde tocan los artistas en la parte del escenario en frente en la parte del pasillo esa es la zona de la explanada local que los puestos serían de 5 por 5 metros y en la explanada al aire libre serían los juegos mecánicos que serían 4 mil pesos por metro cuadrado es cuanto, Presidente. Gracias. Regidor, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto Gracias, regidores se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el costo total de la renta de los espacios para puestos de comida y expositores en el núcleo de feria durante la feria de Tepabril 2023 tal y como se especifica en el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al Secretario General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso I por favor Con gusto, Presidente inciso I dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas donde solicita primero se aprueben los costos en la renta de los bares y terrazas en el núcleo de la feria 2023 que se llevará a cabo del domingo 16 de abril al 7 de mayo del presente año costo de zona de bares Israel Sánchez Reyes 122 mil 244 tequilera oro blanco SADCB 122 mil 244 pesos tequila San Matías de Jalisco SADCB 153 mil 120 pesos tequilera galindo SADCB 132 mil pesos eulogio Armando Maldonado García 166 mil 698 pesos Cristian Adolfo Ábalos Uribe 92 mil 610 pesos Esteban Gutiérrez García 52 mil 920 pesos segundo dichas cantidades deberán cubrirse de la siguiente manera el 50% a más tardar el día 28 de febrero del presente año el otro 50% a más tardar el día 31 de marzo del presente año es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadano regidor José Mario Inés Franco presidente de la comisión de espectáculos y festividades cívicas tiene el uso de la voz bien muchas gracias presidente aquí al igual que el punto anterior es aprobar los costos de la renta de los bares y de las terrazas que se instalarán en el núcleo de la feria Tepa Abril y de igual manera comentarles que la renta varía de los bares que vienen plasmados en el orden del día por el tema de los espacios evidentemente los espacios más grandes son los que cuestan más caros es cuanto presidente gracias regidor alguien tiene alguna observación o comentario regidores adelante regidor francisco buenas tardes tengo nada más una pregunta porque en el primer oficio que se llega viene Esteban con N y en el último Esteban con M entonces si cuál de las dos es correcto para que el dictamen salga con sin error de ortografía para no vaya a haber problemas en el contrato muchas gracias regidor es Esteban con N N adelante regidor Oscar igual de la misma forma no es tequilera galindo es tequila galindo ssb muchas gracias para tomarlo en cuenta y que se corrija en la primera sí tequilera gracias regidor alguna otra observación si no hay más observaciones despido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto con las modificaciones mencionadas gracias regidores se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueban los costos de la renta de los bares y terrazas en el núcleo de feria Tepa Abril 2023 de acuerdo a lo establecido en el respectivo dictamen con las modificaciones mencionadas pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde el inciso J con gusto presidente inciso J dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice otorgar tres y seis meses sin intereses en el pago de impuesto predial a los contribuyentes con dos años o más de morosidad que realicen el pago con tarjeta de crédito de la institución bancaria BBVA México S.A. Es cuanto presidente gracias secretario comentario de regidores que este punto es para agregar a la institución bancaria BBVA México S.A. sumarlo a la propuesta para otorgar tres y seis meses sin intereses en el pago del impuesto predial a los contribuyentes con dos años o más de morosidad esto como un incentivo y una alternativa para las personas que tienen alguna deuda predial ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? sin ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias regidores se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza otorgar tres y seis meses sin intereses en el pago de impuesto predial a los contribuyentes con dos años o más de morosidad que realicen el pago con tarjeta de crédito en la institución bancaria BBVA México S.A. pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso K con gusto presidente inciso K dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con la comisión de espectáculos y festividades cívicas donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de setecientos tres millones doscientos cincuenta y un mil novecientos veintitrés pesos con cero tres cero tres centavos moneda nacional a setecientos dieciséis millones ciento ochenta y seis mil trescientos cincuenta y dos pesos con cero cinco centavos moneda nacional conforme a la tabla ahí descrita que da la cantidad de doce millones novecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve pesos con cero dos centavos es cuanto presidente muchas gracias secretario como ya lo mencionó es para autorizar la impresión del presupuesto de ingresos y egresos de los gastos proyectados para la realización de la feria para abrir dos mil veintitrés alguien tiene alguna pregunta regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias regidores abstenciones en contra gracias regidores se aprueba por once votos a favor y dos abstenciones el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la presión del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de setecientos tres millones doscientos cincuenta y mil novecientos veintitrés pesos punto cero tres centavos a setecientos dieciséis millones ciento ochenta y seis mil trescientos cincuenta y dos pesos punto cero cinco centavos conforme a la tabla que se especifica en el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso l con gusto presidente inciso l dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con la comisión de espectáculos y festividades cívicas para que se autorice la ampliación presupuestal de la partida trescientos ochenta y dos gastos de orden social y cultural del proyecto ciento cincuenta y seis feria tepa abril dos mil veintitrés de la diez mil ciento veintitrés recursos fiscales por la cantidad de doce millones novecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve pesos con cero dos centavos moneda nacional lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para llevar a cabo la feria tepa abril dos mil veintitrés conforme a los documentos que se adjuntan al presente dictamen es cuanto presidente muchas gracias secretario como ya lo había mencionado hace un momento elegidor para la partida trescientos ochenta y dos gastos de orden social y cultural del proyecto feria tepa abril dos mil veintitrés es para que la partida tenga la suficiencia presupuestal para todos los gastos mencionados y proyectados para llevar a cabo la feria tepa abril dos mil veintitrés alguna pregunta observación regidores adelante regidor francisco buenas tardes yo nada más quiero hacer como un pequeño resumen de lo que se se ve o se puede estudiar de la tabla de ingresos y degresos el primero de ellos pues es el aumento de diez pesos en el ingreso el núcleo de los adultos y el aumento a sesenta pesos del estacionamiento del núcleo no además pues del presupuesto o de lo que se egresó el año pasado que fueron diez millones quinientos mil ahora se planea gastar trece millones quinientos mil y puntualizar aquí el a pesar de la inflación y todo pues que es lo que está subiendo que noto más más elevado ¿no? por ejemplo la tiquetera hay doscientos mil pesos más asignados a la tiquetera hay doscientos mil pesos más asignados al circo atractivo hay cien mil pesos más asignados a gastos diversos hay cien mil más al desfile inaugural hay doscientos diez mil más a publicidad de la feria y hay un millón de pesos más en el artista de la señorita Tepa Abril y aquí me llama la atención porque se acaba de autorizar un millón seiscientos pero está presupuestado dos millones en el artista y además viene la partida de producción de la señorita Tepa Abril en cuatrocientos cincuenta mil pesos y también bueno a esto para que no suceda lo que pasó en el dos mil veintidós pues sabemos que hace falta agregarle la nómina del personal que va a estar trabajando durante esos días en la feria es cuanto presidente gracias regidor tengo entendido se explicó en la comisión el motivo de sus ingresos no asistió a la comisión regidor es importante asistir para que queden claro todas las dudas el motivo de los incrementos es porque hay gastos que se realizaron en la feria Tepa Abril dos mil veintidós que se realizaron los anticipos desde la feria Tepa Abril dos mil veintidós no se llevó a cabo la feria Tepa Abril dos mil veintidós dos mil veintiuno y esos anticipos ya habían sido pagados por parte de la administración pasada por lo que no se reflejaron en la feria Tepa Abril dos mil veintidós ya estaban pagados desde el dos mil veintidós los anticipos es el motivo de los incrementos que menciona regidor se vio en la comisión y igual se encuentra presente el jefe de vestividades pues si nos pueden ver un poco más de información si están de acuerdo por favor levantar su mano por favor adelante regidor no si asistí presidente a la comisión de hecho si checa las originales está firmada las originales porque me abstuve porque en ese mismo momento nos entregaron en ese mismo momento no tenía las herramientas ni los elementos para poder presentar este análisis entonces por eso lo presento aquí en el pleno ya con la revisión de lo que sucedió en la feria dos mil veintidós en las originales porque me tuve que retirar antes de que me pasaran el dictamen pero estuve presente en la comisión si estuve gracias regidor efectivamente no está la firma en el dictamen adelante Elías por favor con su permiso presidente buenas tardes a todos los regidores bueno pues si en observación a lo que nos comenta el regidor Francisco si ha habido varios incrementos lo vamos a ver en las mesas de trabajo lo comentábamos cuando hubo la comisión inicial de festividades donde se encuentran presentes los regidores lo comentábamos de por qué venían estos incrementos estas ampliaciones hubo una mesa de trabajo previo a la comisión en la cual estuvimos dialogando estos incrementos y así como lo menciona usted presidente también comentar que efectivamente en el dos mil veinte quedó alrededor de casi un millón de pesos de anticipos que dejó la administración pasada previo a la realización de la feria dos mil veinte recordemos que comienza la preparación de la feria en el mes de enero y febrero y en el año dos mil veinte la paran en el mes de marzo cualquier actividad este pública de festejo o masiva se para por completo entonces los proveedores ya no podían hacer la devolución de estos anticipos se viene la feria dos mil veintiuno tampoco se pudo realizar por la pandemia entonces se viene esta feria dos mil veintidós en la cual evidentemente ya se pudo realizar y esos anticipos fueron aplicados hasta el dos mil veintidós es por eso que tanto las gradas la tiquetera como lo menciona y los demás rubros que vienen ahí entre ellos también el el desfile inaugural porque también tenía el cincuenta por ciento quien realizó los carros alegóricos podemos verlo en la comparativa cuando comencemos con la preparación de la feria dos mil veintitrés ver los comparativos de quienes tenían en anticipo y es por eso que vienen los incrementos es cuanto gracias elías alguna otra observación o comentar regidores si no hay ninguna ninguna otra observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias regidores abstenciones gracias en contra se aprueba por once votos a favor y dos abstenciones el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de la partida tres ochenta y dos del proyecto ciento cincuenta y seis feria de abril dos mil veintitrés por la cantidad de doce millones novecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve pesos punto cero dos centavos conforme a los documentos que se juntan al presente dictamen pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso m con gusto presidente inciso m dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con la comisión de espectáculos y festividades cívicas donde solicita primero se autorice otorgar la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del parque bicentenario en el palenque dentro del marco de la feria Tepa Abril dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro a la empresa en la a la empresa denominada desarrolladora de proyectos Carlos S.A. de C.B. de conformidad con las bases y requisitos que se describen en la convocatoria respectiva segundo se apruebe la celebración del contrato de concesión entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la empresa denominada desarrolladora de proyectos Carlos S.A. de C.B. mismo que será elaborado por el área de sindicatura municipal con base en lo que establece la convocatoria y la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco tercero se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isá González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal sindico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del instrumento jurídico correspondiente Escuanto presidente Gracias secretario este punto fue se llevó a cabo en la comisión de hacienda colegiada con la comisión de espectáculos y cristianos cívicas para la concesión de los espacios del Palenque Férete a Pabiz 2023 y 2024 adelante ciudadano regidor José María Ññez Franco presidente de la comisión de efectividades cívicas adelante Yenuso Labozo Muchas gracias señor presidente bueno es nada más para autorizar el otorgar la concesión del Palenque a la empresa desarrolladora de proyectos Carlos de SADCB ya que cumplió con las bases establecidas y los requisitos que se describían en la convocatoria que se subió también para que se lleven a cabo los contratos de concesión ante el municipio y con dicha empresa que este se elaborará en sindicatura y se faculte a los representantes legales para las firmas del instrumento jurídico es cuanto presidente gracias regidor alguien tiene alguna observación o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias regidores se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a otorgar la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del parque bicentenario Palenque dentro del marco de la fea de Tawabiri 2023 y 2024 a la empresa denominada desarrolladora de proyectos Carlos S.A.S.B. den conformidad con las bases y requisitos que se describen en la convocatoria respectiva asimismo se autorizan los puntos especificados en el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde a barrio número 1 con gusto presidente punto 1 de varios solicitud de la fracción del partido acción nacional por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias quien presenta un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que primero se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 716 millones 186 mil 6 6 6 352 pesos con 05 centavos a 721 millones 347 mil 124 pesos con 54 centavos moneda nacional conforme a lo siguiente ahí se describe en la gráfica que está ahí en la tabla descriptiva de 5 millones 160 mil 772 pesos con 49 centavos segundo se autorice la creación del proyecto licitación ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra denominada rehabilitación de la calle félix lópez de vega entre matamoros y calle universidad de salamanca en la cabecera municipal en el municipio de tepatitlán de morelos jalisco por la cantidad de 5 millones 160 mil 772 pesos con 49 centavos moneda nacional con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación las 50 mil 300 participaciones federales y tercero de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas es cuanto presidente muchas gracias secretario comentarles esta calle félix lópez de vega como mencionas se encuentra en la calle matamoros y la calle universidad de salamanca la calle universidad de salamanca es la que sale al núcleo de feria y la calle que se está proponiendo rehabilitar la calle félix lópez de vega es la que está por la avenida de matamoros junto a la central camionera para conectar con concreto toda la vealidad hasta la calle salamanca la obra en la calle matamoros que se realizó en concreto con la técnica white topping ya fue concluida y está para abrir la vealidad por completo el día 10 de febrero ya se podrá circular por toda la avenida matamoros se propone entonces continuar con la rehabilitación de esta calle que completaría el circuito desde la avenida matamoros hasta la calle salamanca que sale al núcleo de feria de esta forma ya se completaría todo un circuito por la calle matamoros adelante regidor Oscar bueno también mencionar que se van a intervenir aproximadamente 3590 metros cuadrados y la conexión es literal lo que es matamoros con el fraccionamiento las calles de alcalá gracias regidor alguna pregunta observación regidores si no hay ninguna pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias abstenciones gracias en contra se aprueba por 12 votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2023 de conformidad con el dictamen presentado así como la creación del proyecto que se menciona en el mismo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde a barrio número 2 con gusto presidente punto barrio 2 solicitud de la fracción del partido revolucionario institucional por parte del ciudadano regidor Gerardo Pérez Martínez quien presenta un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura donde solicita primero se autorice el acta de la sesión ordinaria número 4 del copladenum consejo de planeación y participación para el desarrollo municipal el cual prevé la integración revisión validación y aprobación de los trabajos de priorización de solicitudes de obras y acciones de infraestructura social básica para el ejercicio del gasto público del año 2023 celebrada el día 17 de enero del año 2023 en las instalaciones del red de centro de innovación Tepatitlán segundo se autoriza ejercer el presupuesto del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para el ejercicio fiscal 2023 del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de 27 millones 647 mil 981 pesos moneda nacional monto aprobado y publicado en el periódico oficial de Jalisco número 24 sesión cuarta del día 28 de enero del año 2023 en obras priorizadas y que cumplan con los lineamientos emitidos por la Secretaría del Bienestar publicados el día 12 de enero del año 2023 en el diario oficial de la federación en combate a la pobreza y rezago social así mismo se valide y apruebe ejercer de ser necesario hasta el 3% del mismo presupuesto para gastos indirectos en la verificación seguimiento de las obras y acciones que realicen así como la realización de estudios y evaluación de proyectos a realizarse y de la misma forma ejercer hasta el 2% del mismo presupuesto para el programa de desarrollo institucional municipal PRODIM tercero se valide y apruebe la lista de obras y acciones que se recopilaron y priorizaron en la reunión que forma parte de la mencionada acta de conformidad con la lista de obras priorizadas anexas es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Gerardo Pérez Martínez integrante de la comisión de hacienda y patrimonio y obra pública tiene el uso de la voz muchas gracias presidente bien como ya la acaban de escuchar de parte de nuestro secretario general pues estos puntos los acabamos de ver en las comisiones edilicias de hacienda y patrimonio colegiada con la de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura donde estamos pidiéndoles a los demás regidores que no son integrantes de estas comisiones aprueben si lo tienen abierto estos puntos para dar continuidad con las obras que pretende cerramos 20 y 33 que su jefe es el directo arquitecto José de Jesús Reyes Gutiérrez muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o comentario regidores gracias regidores nada más aclarando que los trabajos de cumplea de un mundo se hicieron durante el mes de diciembre principios del mes de enero adelante regidor Oscar para que comente un poco más sobre el ejercicio bueno comentar que se recibieron en este periodo de recepción de solicitudes 1066 obras digo solicitudes de obras también comentar que a diferencia del año pasado el monto varió a favor de nosotros con cerca de 3 millones y medio o sea por el buen manejo del programa es cuanto muchas gracias regidor alguna otra observación o comentario regidores si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias abstenciones gracias en contra se aprueba por 12 votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza primero el acta de la sesión ordinaria número 4 del coplademún segundo se autoriza a ejercer el presupuesto del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para el ejercicio fiscal 2023 de este municipio por la cantidad de 27 millones 647 mil 981 pesos conforme al dictamen presentado y tercero se valide y aprueba la lista de obras y acciones que se recopilaron y priorizaron en la reunión que forma parte de la mencionada acta de conformidad con la lista de obras de priorización anexa pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde a barrio número 3 con gusto presidente punto 3 de varios solicitud de la fracción del partido independiente por parte del ciudadano regidor ramón gonzález gonzález quien presenta un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que primero se autorice la creación de los proyectos la realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2023 del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año 2023 por la jefatura de ramo 20 y 33 las cuales se describen a continuación recurso 50 mil 123 2 millones 333 mil 891 pesos con 34 centavos y es rehabilitación de la línea de agua potable en calle Sidalgo Independencia Chapultepec Juárez Francisco Sarabia y Catarino Ornelas en la delegación de Capilla de Milpillas en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco partida presupuestal 613 y el siguiente es la 50 mil 123 son 3 millones 409 mil 125 pesos con 97 centavos y es pavimentación con concreto zampeado en la calle Constitución de la calle Porfirio Díaz a calle Zaragoza en la delegación de Mezcala de los Romero en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco la partida presupuestal es la 615 segundo para la realización de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por la Secretaría del Bienestar según los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social publicados el día 12 de enero del año 2023 en el diario oficial de la federación es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Ramón González González integrante de las comisiones de Hacienda y Patrimonio y Planeación de Desarrollo Urbano obra pública en nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente compañeras compañeros regidores pues yo creo que ha quedado claro en que consiste estas dos obras que estamos de alguna manera proponiendo para que se aprueben la primera que se llevará a cabo en la delegación de Capilla de Milpillas bueno obedece al plan que se tiene para rehabilitar las líneas de agua potable principalmente ya que son líneas que tienen varios años y requiere pues una renovación así es que de este recurso del DAMO 33 ya lo escucharon poco más de 2 millones 333 mil pesos se van a invertir en esa delegación en las calles ya mencionadas por el secretario la siguiente obra pues es también para el mejoramiento de vialidades en la delegación de Mezcala de los Romeros verdad esa pavimentación con concreto zampeado verdad esperamos que sea de utilidad para todos los vecinos de esa delegación y personas que por ahí transitan por esa calle muchas gracias es cuanto señor presidente muchas gracias regidor adelante regidor Oscar complementando un poquito la información en Capilla Milpillas comentar que es una área conocida como SAP o sea que ya es obligación del municipio aplicar recursos en estos temas también se van a intervenir 681 metros lineales de líneas de conducción de agua potable y en el caso de la calle que se va a intervenir en la delegación de Mezcala son 923.32 metros cuadrados y comentar que es una obra integral no solamente va a ser la parte de arriba sino también líneas es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta comentario regidores si no hay ninguna pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias regidores se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de los proyectos la realización de las acciones su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 de conformidad a lo que se describe en el dictamen expuesto no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 18 horas con 40 minutos del día 2 de febrero del año 2023 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 16 de febrero del año 2023 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal y agregar también para las personas que nos ven que este sábado inician los festejos en la agencia del Ojo de Agua quien no tenga el gusto de conocer la agencia del Ojo de Agua pues pueden darse una vuelta ese sábado que inician ya los festejos de su fiesta y también mandarle un saludo y pues un abrazo también a nuestro compañero cíndico municipal el licenciado Rigoberto González Gutiérrez por el sensible fallecimiento de su señora madre muchas gracias a todos y buenas tardes buenas tardes gracias gracias